Muy buenas a todos gente, soy Agma y FeelsGrid y déjenme decirles... ¡Estoy bien! ¿Por qué? ¡Me he venido! He estado publicando las figuras que me han ido llegando de a poquito en mi Instagram, algunas fotos en el sitio, pero sinceramente no he tenido tiempo de poder hacer un video de unboxing. Esas figuras que había verme hace poco fueron las primeras figuras en cuatro años a las cuales no les hice un unboxing, se sintió bastante raro. Esperamos volver con todo dentro de muy poco, pero bueno, de a poquito vamos resolviéndose algunas cositas y esperamos dentro de un par de semanitas más poder volver a la actividad como veníamos como siempre. De a poquito no vamos a estar al full como veníamos estando haciendo, pero de a poquito se van solucionando algunos detallitos. Así que bien, vamos a lo que nos importa. Este unboxing, a diferencia de los otros que he estado mostrando, la de Tamamo, Nero, Albedo, es un unboxing especial, por eso sí me tomé el tiempo como corresponde de hacer un unboxing. Les estoy hablando de la figura de Sagiri Izumi del anime Ero Manga Sensei. ¿Qué tiene de especial esta figura por el cual le estoy dedicando un unboxing a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido? Es muy sencillo. Esta figura fue, es, fue, es, fue, un proyecto, porque ya pasó, ya terminó el proyecto. Fue un proyecto, uno de los primeros proyectos de Tokio Otaku Mode, de Tom Projects. Y que, bueno, tuve la enorme, bueno decir, el enorme honor de haber sido parte en la, bah, Figures Creed. Fue parte del, de la promoción de ellos en Latinoamérica. Tuve la suerte de compartir palabras con gente de Tom. Y bueno, después de mucho tiempo estoy haciendo el unboxing en modo de agradecimiento por haberme hecho parte de forma indirecta de este proyecto. Bien, el proyecto lanzado el año pasado, tuvo su lanzamiento, o sea, terminó el proyecto del año pasado. La figura fue despachada, fue lanzada en el mes de mayo y llegó a mis manos a fines de julio. Y como verán, hasta entonces no he tenido, eh, primero no quería hacer el unboxing hasta no terminar Wonder Festival. Después saltó todo esto y no quería abrirla sin hacer un unboxing como corresponde. Así que, llegó el turno y hoy estamos mostrándolo a la sociedad. Así que, bien, vamos a hablar un poquito de la figura. Como dije, la figura es del personaje de una de las motos más importante que tiene el anime. Que es Izumi Sagiri, del anime basada en las novelas de Ero Manga Sensei. Bien, la figura está esculpida en escala 1 en 8, 8 centímetros, 8 centímetros y medio. De alto tiene, eh, fue distribuida, eh, fue manufacturada por la gente de Guishwais, 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 perdón. Manufructurarse. Distribuida por, obviamente, la gente de Tokio Otaku Mou y esculpida por Takanashi Kei. Eh, en escala 1 en 8 como ya les había dicho. Bien, el proyecto constaba de dos opciones, eh, dos opciones para poder adquirirse. El que solamente se podía adquirir, eh, a través, siendo un backer dentro del proyecto de Tokio Otaku Mou. Y había dos opciones. Una es donde incluye única y exclusivamente la figura. Y en la otra incluye algo más. Que es este impresionante photobook de la Seiyuu de Zagiri. ¿Cómo se...? Perdón. Este photobook de la Seiyuu de Zagiri Akane Fujita. El photobook incluye, el photobook era conocido, eh, se lo nombró como una cita, eh, con Akane Fujita. En donde se puede... Vamos a ver, acá tenemos el back. Un... Seiyuu de Zagiri. Contándonos la historia de nosotros, teniendo una cita con esta bellísima Seiyuu. Es la verdad es muy linda, es muy... Es una persona muy, muy amable, muy linda Akane. nos había mandado saludos en su momento cuando estuvimos promocionando el proyecto de la figura y como date de color, mientras estuve en transmisión Ero Manga Sensei en anime en principios del año pasado Akane no solo hacía la voz de Sajiri, sino que hacía la voz de otros dos personajes de otras dos series al mismo tiempo la voz de Sistine Feeble, también conocida como Shironeko, del anime Akami Records of the Bastards Magic Instructor y la voz de Leviathan del anime Nanatsu no Tansai Sins, que están viendo a continuación, la que ven a su izquierda es la de Sistine Shironeko haciendo un pequeño crossover con Sajiri, está muy buena esa ilustración y a su derecha están viendo a Leviathan, una basada en las ilustraciones de... de... ¡ay! como con el nombre de... ¡ah! tengo un árbuk y todo y no me puedo acordar el nombre, jugando rápido... no puede ser que no ve... ¡Nishi! perdón, ahí está, no me salía... no me salía la punta de la lengua y no me salía el nombre del autor de Nanatsu no Tansai Sins, así que... bien, vamos a empezar, antes de empezar a abrir la figura, ya les mostré un poquito del árbuk... ¡ah! no, les mostré esto... no se me olvido... la figura incluía esta postcard, les venía todos juntos, pero a nosotros Mika-san nos manda un saludo aquí agradeciéndonos por haber sido parte del proyecto, está firmado de la misma mano de Mika-san, el productor de la serie... y también productor del proyecto este, nos estás agradeciendo... también un autógrafo de Akane Fujita... y bueno, como siempre, la gente de Tokyo Town World nos envía sus impresionantes folders... esta es una edición de mayo, ahora ya viene otra nueva... pero esta es la que vino en su momento, recuerden que hace bastante... la tengo encerrada, pobrecita... bien, antes de abrir la figura y mostrársela y hacer el correspondiente review... quiero hacer algunos agradecimientos, primero que todo... a una amiga de Japón, a Hiroka-san, ella fue con la que pudimos hablar sobre este proyecto... así que bueno, Hiroka-san, este video va dedicado a ti... también un agradecimiento especial a Mika-san, quien fue el productor... también a través de Hiroka cruzamos palabras... y también un agradecimiento especial a uno de nuestros seguidores incondicionales... que nos están siguiendo siempre... a nuestra querida amiga Aide... así que bien, este video unboxing está dedicado a todos ustedes... vamos a poner... creo que está... ahí se notó un poquito mejor la luz, ¿no? así que bien amigos, vamos... ya está, listo, se acabaron las palabras... vamos a empezar a abrir la figura, porque si no... esto no termina más... así que bien... bueno, primero la caja... tiene varias aperturas... para ver diferentes ángulos... en la parte de atrás... vemos la ilustración original... basada en la serie, no en la ilustración original... sino la ilustración... la figura de la serie... y ahí está... bien, vamos a ver... la pose fue elegida por Akane... o sea, había dos poses opcionales... Akane posó en diferentes opciones... y el público en Japón... votó por esa posición... dado que el proyecto era una figura de... el proyecto inició como una figura de Sagiri... así que ya sabíamos qué posee... entonces de a poquito... y con toda la evolución del proyecto... durante casi cuatro meses... cinco o seis meses... se terminó dando... esta opción... así que bien... eh... tenemos la figura... algunos peluches... y la base... va ahí... mucha más ciencia... ahí está... tenemos... uy... casi me olvido... uno de los peluchitos... ya vamos a hablar... cada uno... ¡Ahora no voy a sacarlo! está bien puesto... eso es bueno... ah... está bueno... está muy bueno... tiene bien... formita de... de un almohadón... la base... sencilla... pero coloreada... no es la típica base blanca... eso es importante... bien... plástico... vamos a ir sacando... un poquito de plástico... sacar... y bien... aquí ya tenemos... la figura... de Sagiri... vamos a ver... ya en su momento... cuando hagamos zoom... y vamos a sacar... los demás juegos de peluchitos... que se encuentran... en la figura... bien... vamos... a mover... esto aquí... vamos a empezar... a ensamblar la figura... que tiene... una única conexión... aquí abajo... sencillo... ahí está... esto... ajá... espera... antes de conectarlo acá... aquí... hay una conexión... entre esto y esto... entonces... esto va... así... y ahora sí... conectamos... con la base... con la base... muy bien... y este... vamos a ponérselo... por ahí... por ahí... y quedó... la figura... es 1 en 8... tengan en cuenta eso... tengan muy en cuenta eso... hacer 1 en 8... siempre... es más chiquito... que... que cualquier otro... la figura... es que también... desde el fondo... traje a 2... lolis... para hacer... unboxing de lolis... tienen que incluir lolis... así que... no hay mucha lógica de eso... ya soborné a la mitad del FBI... así que... no me voy a pasar como Ilia... no voy a pasar 15 meses... en prisión... y haberme escapado... por haberme... vendido... a la mafia... tenemos Chia de un lado... y a Chino del otro... Chia... Chino... Chia... bien... vamos a acercarnos... para ver un poquito más... más la figura... que tenemos... aquí... en sí... la expresión es... es sencilla... es linda... algo que inclusive... con la misma gente de Tom... hablé... la calidad no es perfecta... en comparación del precio... no salió... perfectamente... a mí me gusta... no... no está mal... está bien... no vale... lo que gastó... pero no... no me parece mala figura... he visto figuras... he visto desastres... he visto desastre... pero esta no es... una mala figura... tiene algunos que otros... detalles... eh... la pintura acá... podría haber sido un poquito mejor... no... eh... se nota la calidad... que no es... está bien... no estamos hablando de... figuras... de Kutz My Company... o figuras de Alter... pero está bien... estaba hablando de figuras... muchísimo más cara... pero no... no me parece mala figura... me gusta la forma en que están hechas los... los almohadones... fíjense que parece... uy... parece que se me había quedado el piso... tienen figura de... tienen forma de almohadones... que están apretados... o sea... no es una deformidad... sino que... se nota que son almohadones... así que... ese está lindo... no... la expresión... está linda... los Backers... tuvimos la oportunidad de... hacer... reviews... a medida que iba avanzando el proyecto... así que... fueron corregidos... muchísimos de los errores... de... que había en la figura... ese está muy bueno... eh... está linda la verdad... está linda... es una pose sexy... es una pose... peligrosa... pero me parece... una figura... la verdad... bastante... bastante... me parece una figura bien... no... me gustó... me gustó... no... no... está bien... soy crítico... no es perfecta... no... no es perfecta... cada vez... soy más crítico... a la hora de dar... mis 10 estrellas... en MyFews Collection... eh... pero también sé... distinguir... o sea... no es lo mismo... un 10 estrellas... en un van presto... que en un alter... eso se sobreentiende... pero para mí... eh... dada la empresa que la hizo... los tiempos que se manejaron... los problemas que hubo en la producción... eh... se fue lanzada cuando hubo... los grandes problemas con China... a la hora de fabricar... eh... no me parece mala figura... eh... un poquito cara... pero para mí que se esperaba... un poquito mejor... pero no... no me arrepiento... en lo absoluto... de haberla pedido... está muy linda... muy adorable la figura... además... eh... algo que hablaba con Hiroka... eh... es más una experiencia... no sé... al menos... para mí... vale muchísimo más la experiencia que... que la figura en sí... así que... bien... la verdad... muy linda... muy linda... a mí me gustó... me gustó... muy adorable... está bueno... para empezar a ser coleccionista... es una linda figura... para... para tener... eh... a la hora de empezar... una... colección... así que... contento... la verdad... muy contento... a pesar... valió la pena... haber esperado tanto tiempo... me gustó... me gustó mucho... así que... sin arrepentimiento... cero arrepentimiento... así que... bueno... este ha sido el unboxing de Sagiri... fue... tardé más tiempo hablando... de lo que fue... la figura en sí... nuevamente... quiero agradecer a Hiroka-san... por haberme hecho parte de este proyecto... el video está dedicado aquí... y también a... Aire... otro de nuestros seguidores... incondicionales... de... Figus Creed... así que... bien amigos... esto ha sido todo... esperemos... poder volver muy pronto... a full... esperemos volver con los unboxing... y todo... así que... mientras tanto... síganme en mi Instagram... arroba... agmarcollection... síganos en Facebook... trataré de publicar... no de mano... pero sí ir compartiendo noticias... eh... siempre en Figus Creed... así que... bueno... esperemos poder... encontrarnos muy pronto... en un unboxing... en el sitio... o donde sea... aquí... en Figus Creed... ¡Adiós!